Ahí está, cuando gustes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos ya a todos ustedes a una edición más de Barriendo a la Semana. El día de hoy me acompañan mis amigos, George. ¿Cómo te encuentras esta tarde? Muy bien, muy bien. Gracias, gracias. Teacher, ¿cómo se encuentra? Aquí andamos, aquí andamos, aquí andamos. Perfectísimo. Danilo. Un saludazo desde este lado de la cabina. Ah, güey. Yo me presento, soy Luis Enciado y el día de hoy estaré presentando las noticias. Bueno, nada más la primera noticia, ¿no? La más relevante de la semana. Pues es que no hay que tener muchas que hacer. Ni pedo. Bueno, esta semana, y como su tía que se sale a barrar la banqueta con la manguera, el día de hoy tenemos una noticia que habla de agua, ¿no? Un submarino que implotó. Yo diría que aguas con lo que vas a decir. Uy, muy profundo el comentario. Demasiado, demasiado. Bueno, pues básicamente, no sé si es la noticia. Muy profundo por lo del agua, porque aquí no hay ni madre. Sin presión, güey, sin presión. No hay fisuras en este momento. Sin presión el agua que sale de mi casa, güey. Y chico, güey. Sí, sí, sí. Marco Rosquilla. Por favor, aviéntanos agua, güey. No seas calón, güey. No chingues, güey. No, no, no puede ser. Bueno, ojalá que ellos no hubieran tenido agua tampoco, porque nos hubiéramos sorredado la muerte, ¿no? De cinco personas. Así como agarramos agua aquí en Chihuahua. No sé si supieron. Cinco personas muy blancas, hay que decirlo, ¿no? Muy adineradas. Sí, se bronceaban con la luna, ¿viste? Se bronceaban con la luna. De esa raza que no tiene problemas en la vida, ya anda viendo qué problemas inventa, güey, ¿no? O sea, ¿qué tanto ahora no tienes que decir para decir? Digo, ahorita siguen sin tener problemas. De hecho, ya tienen menos problemas que antes. Sí, sí. De hecho, ya no tienen nada de problemas. Bueno, a lo mejor si los encontráramos, sabrían qué problemas les quedan. Ah, no es cierto, pobre racita, güey. Pero pues va a pasar como le pasó a Jenny Rivera, cabrón. Ya es que se mató ahí cuando se cayó el avión. Pero fue su culpa, cabrón, porque cuando llegó Ali al aeropuerto y pidió un vuelo, dijeron, ¿cuál quieres, señora Rivera? El que caiga, ya no. No, madre. Entonces yo creo que estos cabrones dijeron, ¿cuál? Falla de comunicación. Sí, sí, sí. Bueno, no debemos ser específicos. Claro, de ahí, del regreso nos preocupamos. La voz de la experiencia en la comunicación. Sí. O sea, yo luego atacando a las personas de la tercera edad. No, no, yo me refería a... Porque usted es maestro. Ah, bueno. Oye, sí, Tichel, ¿cuándo fue la creación del primer submarino, Tichel? Eso sí te la debo, pero yo creo que con estas chingaderas van a ser de las últimas. Bueno, se nos movieron cinco personas sumamente blancas. El submarino llegó a una profundidad muy, muy, muy... Con un culero, güey, porque ahí se murieron. Este, hubo una fisura en una parte del tanque. No sé si vieron, güey, pero tenían hasta unos pinches monitores atornillados, ¿no? Al titán, en el casco. O sea, también se pasaron de huevos, la verdad. No se dieron cuenta de que se murieron. Eso sí, de repente estaban viendo al titán y ¡pum! A San Pedro, güey. O sea, fue inmediata el chingazo. Que entre todo lo malo, pues eso es lo bueno, ¿no? O sea, no la sufrieron, pues. Y hasta el día de hoy, pues, no encuentran los restos de estas cinco personas. Siguen desparramadas en alguna parte del no tan amplio océano. Y yo creo que ni las van a encontrar, güey, porque ya se las han de haber botaneado a Flipper y sus amigos. O sea, la implosión sería prácticamente una lata aplastada, güey. Sí, módulo. O sea, no sería encontrar una lata aplastada en el fondo del mar. Pero de carnita. Bueno, una lata enorme. Sería... A lo mejor deberíamos enviar... No, y qué lata encontrarlo, ¿eh? Sería una lata enorme encontrarla, güey. Tienen que enviar a los de Mazatún, ¿verdad? Para que a los de... Pues ojalá que no lo encontremos nosotros en Mazatún. No, módulo. Sí, 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 sí. Oye, pero sería... Sería... Sería pinium, güey. Porque sería con restos de... No, módulo. ¿Restos de millonarios, güey? ¿Restos de millonarios, güey? ¿Restos de millonarios, güey? En el jugo de la salsa de millonarios, ¿no? No, porque prácticamente, según los comentarios es... Se hicieron salsa. Esos güeyes se escurrieron ahí, güey. Por la lata, precisamente, güey. Está cabrón, güey. Hay gente que das por la despensa y te compras unas cinco latas de tú y lo... Verga, encontré un millonario. Abre la latitánico y... No sabes lo que estás haciendo. Sería la lata de tú más cara que compré en el sub. La titanic. La titanic, güey. La titanic. Sería muy bueno. La titán. Ahí está. La titán. Para morirse. No, cierto. Sabores profundos. No, pero sí. O sea, ya agarrando el choro un poco serio... Este... Y como bien dice el licenciado, ¿qué tanto hay que hacer, güey? Para meterte en ese pedo, ¿ah? Y meterte en esa lata para ir a esa profundidad y... Y andar haciéndole al pendejo. Porque no lo veo yo de otra manera. Ah, es que yo sí siento que de repente se aburre, ¿no? O sea, tienes tu mansión. ¿Qué hago con tanto dinero? Sí, güey. ¿No vieron, por ejemplo, al actor que la hace de... ¿Cómo se llama? De Thanos en los Avengers. Empezó acá una nueva práctica que era solearse el ano. Sí, básicamente. A ver, a la inversa de estos güeyes. Sí. Y se pone en el solecito, se pone en su bloqueador y la idea es poner el ano en el sol. Porque hay una teoría muy pendeja. Probablemente otro millonario que dijo, verga, ¿ahora qué me invento? Ahora sí que ano mames. Ano mames, sí. Y empiezas a absorber más nutrientes por el ano que por el resto de la piel. Bueno, pues este pendejo se causó quemaduras, creo que segundo grado en el ano. Porque se expuso mucho más tiempo. Dijo, voy a inventar un nuevo cáncer de piel, ¿no? El cáncer de ano, a la vez. ¿Cómo hay que hacer eso? Inventar una enfermedad, ¿no? El cáncer de ano, güey. La verdad es que es selección natural ese pedo, güey. O sea, ¿cómo es posible, güey? Que la raza haya pagado 250 mil dólares por cabeza para ir a ver a través de una pantalla los restos del Titanic. No, más yo lo veo en TV Azteca gratis, güey. Y luego en la tele, güey, fueron a rescatar al Jack y dijeron, ese güey sí cabía en la pinche tabla, güey. Lo peor es que watching, o sea... Ah, perdón, está de este lado. Esa madre... Está de la verdad. A ver, ahí se puso. Eso era el control de la pinche nave. O sea, ¿qué confianza te da, güey? Sí, yo eso lo vi de que la madre esa, la lata donde iban a bajar, la estaba controlando el supuesto dueño a través de un PlayStation que lo puedes comprar en Amazon por menos de 30 dólares, cabrón. Y luego el vato era zurdo, güey. ¿Cuánto eres para zurdo? O sea, desde ahí... Por eso... Yo si hubiera mamado, yo nomás me sabía el de dos botones y la palanquita, güey. Eso es muy... O a lo mejor trae el dedo jodido como George, güey, y no hay que detenerse, detenerse. Sube, sube. ¿Cuál es el botón? El A, güey. El A es para subir. Verga, no le puedo aplastar, güey. Toma, güey. Ya me toca jugar a mí, güey. Pica de verde, pica de suelatónico. Tenía un control falso, güey. Sí, sí. A un lado lo ponía desconectado para que los güey... Sí, para lo que... Güey, préstamelo para manejarlo, no, sí, güey. Desconectado. Ah, qué curioso. No, pero lo que más risa me daba son los memes, güey. Pero sí, cuando los submarinos se despiertan en la mañana. Toda la raza del Titanic. Luego ahí está el meme típico, güey, de que... Es que es así, los de Coppel, güey, si tú estuvieras en el submarino, güey. Luego los Simpsons prediciendo de nuevo la profecía del submarino, güey. Lo Oxygen, ahí están arreglándolo y los restos del Titanic. Y no podría faltar aquí la televisión mexicana haciéndole justicia a lo sucedido en el Titanic. No más nos falta que salga Marta de baile llorando. Eso sí. Porque se murieron los tripulantes del submarino. O Carlos Trejo queriendo contactar con ellos. Hizo una declaración. O Alfredo, ahora me queriendo, se agarra a putazos con él. ¡Pregunta a su... ¡Presiona, güey! Al Titanic, güey. Es que no... ¡Me cago a ustedes! ¡No, Alfredo, calmado! ¡No, Raúl, salgas a una puta! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, Dios, hizo mil pasos de huevos! ¡Decien en pesas! Ahora sí, da, que... ¡O sea, Rumi, no te doy silencio! ¡Se acabó ya! Ya, mucho silencio. Pero bueno, para decir los nombres, pues era Hamish Harding, Paul Henry Nargeolet, Shehzada Dawood y su hijo Suleman Dawood y Stockon Rush, que era el organizador, el director ejecutivo de Ocean Gate Expeditions. Yo sé que no tienen nombres de blancos, pero si los buscan en internet todos eran blancos. Todos eran blanquísimos. Olían así a pomada blanca. Con chispitas de oro. Olían a acampar 10 horas en el fuera de Krispy Kreme. Para que tenían tapenado el ano también. Ok, bueno, pues nada más que agregar. Queremos pasar a la siguiente noticia. Le sigo la palabra a Tícher, ¿estás en cabina? Sí, aquí reportando desde la cabina de este porque ya existe uno. Oye, güey. Tengo información, Tícher, de que usted conoció a la persona, no sé si la primaria, la persona de la que va a hablar en esta noticia. Güey, yo fui su Tícher. Yo pensé que fuimos juntos a la escuela, güey. No, no, güey. Señor pinche Paul McCartney. A ver, mi Paul. Va. Paul. Paulito. Vengo para acá. Le dije, ¿qué te parece la rola del Yellow Submarine? ¡Oh! A la verga. ¿Vieron? ¿Vieron ese callback? Sí, pues ahora andan con que ya no saben ni qué chingados hacer y ya se les acabó todo el rollo. Y el dinero. Sí, pues es dinero, güey. Es dinero. No obstante que han hecho miles de millones de dólares con tantas buenas rolas que tienen los bookies. Digo, los dickles. Sí. Bueno, que los bookies y los dickles pues vienen siendo más o menos... Son contemporáneos. Son del mismo universo. Ah, sí. Hace cuenta... Son canon. Sí, sí. Hace cuenta DC contra Marvel. Los bookies contra los Beatles. Sí, güey. Son de putazos. La WWE contra la triple A. Así quedó. Algo así, algo así. Entonces, este... Pues ya anunció que la última rola que van a sacar de The Beatles, la canción final, este... La van a hacer con tecnología avanzada. No sé si van a revivir a... A Elton John. Digo, A Elton John. Ya lo mandó. Sí, ya lo mandó. No, John Lennon y a... No es cierto, no se ha muerto. George Harrison. No, pero John Lennon y George Harrison sí, ya la torcieron. Igual y como todo el mundo, ¿no? Michael Jackson también decían que no se había muerto ni Juan Gabriel. No sé que todos esos güeyes están... Igual no se murió. Ni José José, güey. Ni José José. Está congelado, ¿no? De hecho, los cientos millones de sumadinos, güey. De hecho, no están muertos, güey. Están evadiendo el fisco, güey. Hicieron ese movimiento. Güey, se imaginen, güey, que sea cierto, güey, que hayan hecho todo eso falso y que se hayan tirado la chingada, güey. Es un chingo de lana, güey. Para evadir, güey. Tienen baro para hacer una producción chingona como para hacer una película de su desaparición, güey. Eh, piloto, ¿cuánto quieres por desaparecerte a la verga, no también? No lo dudaría, güey. Vamos, no sé. Sí, pero ya ves que ahora hasta en los conciertos sacan, este... No sé, recuerdo conciertos donde sacan a a este Queen, a a Freddy Mercury, cantando y la chingada, porque los cantantes que han ido no valen para tres pinches cacahuates. Sí, es el Axel Rose cantando las... No, hombre. No le llegan ni... Ni las mañanitas, eh. O sea, se hace cuenta que es peso pluma cantando las de Pedro Infante, güey. No, no, sí, muchas veces. Ni al piso le llegan. Ni al piso. No, es mucha la diferencia, la neta. Sí, entonces, pues, aquí lo único que podemos ver es que la lana, la lana y la lana quieren seguir haciendo lana, quieren seguir haciendo lana, lana, que no se la van a poder acabar ni limpiándose la cola con los dos. Pues parece que sí se la acabaron, ¿no? Por eso están sacando otra vez. No, o sea, no, en serio. Digo, pues, palma carne muy sano no se ve. En algo se va a quedar invertido en ese dinero que acabó así. Bueno, y más si tiene una narquita gastadora, ya ve las que trae uno. Sí, pues ya ves. Alcanza con el sueldo del techo. El falso Paul McCartney, ¿no? El falso Paul McCartney. Se murió y lo lo... Sí, también dicen, va, que lo sustituyeron. Es más, a Miguel, sí, cierto, güey. Dice que... De hecho, yo no soy licenciado, ¿verdad? Así no la máscara. Me mandó porque... Soy Paul McCartney, güey. Soy el multimillonario. Soy el que conducía la lata esa. De hecho, yo soy el submarino. Playera amarilla. Soy el submarino. Amarillo. No, no, no. No, pues sí. Supuestamente, Paul McCartney dice que esta madre, pues, es material que tenían ellos grabados desde hace tiempo y que nunca sacaron por X o Y motivo. A lo mejor sacó en maqueta y van a utilizar la inteligencia artificial para pulirle ahí algunas vocecillas a Lennon. No sé qué tanto vayan a interferir ahí George Harrison, pero, pues, a cómo está la inteligencia artificial el día de hoy, yo sí creo que la van a clavar. ¿Que esté chida la rola? No sé. Pero de que se va a aparecer la voz de Joe Lennon, se va a aparecer. Pero mi pregunta sería ¿dónde está Yoko o no aquí metiendo la mano? No, o sea, mamón, que no entre, cabrón, porque canta... canta más culeros que peso pluma. Ay, te encargo. Canta es una palabra muy grande para que haces así mejor. Sí, sí, sí. No sé si le alcance para decir eso. De hecho, con Yoko no deberían de usar inteligencia artificial para que cante ya de bien. Para que cante ya de bien no habíamos utilizado ya hace un chingo. Sí, sí, empezó a cantar y le pusieron el autotune a la aplicación esa que mejora las voces. Dije, no, no, mamen, güey, mejor una retira. ¿Qué ganas de invitarla a la otra? ¿Qué es el Titanic, no? Ojalá y haga una lana y le... Y se paga y se alcance. Sí, le alcance. No, sí me da la... Llevan la atención porque todo lo que tenga que ver con John Lennon ella mete la mano siempre. De hecho, hasta el día de hoy es su banderín, güey. Mi esposo hubiera querido que, güey, ¿cuándo se estima muerto John Lennon? No sé cómo cantar Yoko, ¿no? No sé, con que no saquen una rola con ella. Todo bien. Lo interesante aquí es que ¿cómo John Lennon se fue a a enrolar con esta ruta, güey? Teniendo la lana que tenían. Digo, no tenía acceso a otras murras. Digo, si no, pues para llevarla aquí al canal y Pacheco. Ah, pues yo creo que ya sabía yo cómo no... Canal y Pacheco, ¿dónde queda eso? Y si no está la calefacción, ahí te calientas. Ahí te calientas. Se te quita. En chinga. En chinga. No, y Pacheco va a haber andado yo en Paul McCartney que quise sacar una rola de nuevo con los güeyes muertos. Todavía no lo que hará Paul McCartney. Sí, vale madre, güey. Es gripa, no sé, a la mañana. Sí, está cabrón. Yo creo que por eso ha seguido... Longeo. Sí, longeo, ¿no? Todavía hace poquito hizo un concierto, no, es una gira. Sí. No tiene mucha... Yo sí tengo un compañero de la... Un compañero, un co-worker que le hubiera gustado ir a México, pero pues le comenté el trip este de que cuando vino Queen le aventaron un calcetín a la guitarra de Brian May, entonces me puse a imaginarme, güey, cómo hubiera sido, güey, así un concierto, un güey así súper malacopísima con Paul McCartney, güey. ¿Qué? Paul, güey. Paul, Paul, ya, güey. Paul, güey. Tokimayen, güey. Tokimayen, güey. Estrón o no. Voltea, güey. Zapatazo. Polito, yo fui tu teacher. Sí, no, está cabrón. Es que, de veras que los pinches mexicanos estamos cabrones, gente así, de este tipo de músicos y acá la estamos cajeteando gacho. Recuerdo cuando vino aquí, este, el grupo América, que los traía el, el gobierno, el alcalde, el municipio, y hacían. El grupo América. Sí, América, los de Horse, los de Horse with my name. Ah, Ah, Yo no me lo conocí. La, 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 el gimnasio de América. Sí, ese era loco, bueno. Pues nomás, pues son, son grupos, ya de antaño, con mucho recorrido, muy chingos de rolas, pues no estamos en una rola de pene, regritando, a Horse with my name, tócate a Horse with my name, y la tocaron, güey, y se fue a media raza, bueno, más. Eso es tuve a tu madre, porque ya no, pues no sabemos, más adelante, te están quedando una rola, nomás, una pinche rola, para irse a, pues lo que hay, a ver, dime otra rola de pesos plumes, jajajaja, jajajaja, she dances alone, she dances alone, the featherweight, jajajaja, 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 pero bueno, continuando con vergasos, aquí a gente anónima, Elon Musk y Mark Zuckerberg, dice que están listos, para una pelea en jaula, estos güeyes tienen pique, a nivel de redes sociales, se contestan historias, dicen, esa moda que acabas de hacer, está bien pendejo, no sirves para manejar Twitter, le dice, el Zuckerberg dueño de Meta, y Facebook, a Elon Musk, y se ve aquí, enviamos ubicación, le dice, este, ¿quién? y respondió, Mark Zuckerberg le respondió, Elon Musk, ah sí, muy chido güey, a ver, enviamos ubicación güey, a ver güey, si es cierto güey, déjame, salgo aquí el concierto, de Paul McCartney güey, vamos, vamos, y Musk le contestó así, la ubicación, del octagón, de Las Vegas, donde se hizo, el Ultimate Fighting Championship, y le dice, tengo este gran movimiento, que llamo la morsa, donde simplemente me acuerzo encima, me acuerzo encima de mi oponente, y no hago nada, pues es que el Zuckerberg está bien, aquí, el flaco, y el Musk, pues sí, está medio gadón, y haciendo el mismo símil, de lo que pasa allá en el, en el Chuco, y lo que tenemos aquí local, pues sería así como, cuando se pelearon al Fredame, contra el cazafantasma, ¿no? este, claro, pero con más billete, pero con más billete, sí, más billete, y más reputación, ¿no? Sí, ese sí fue muy lastimado, sí, no, no, creo que se suspendió, ¿no? Porque la venta una botella en la nariz, sí, duró menos de, tres segundos, lo que duró la botella en llegar, güey, lo que duró el dedo de la morra, en el culo del Fredame, así, y si, y si, el Musk tenía, el movimiento de la morsa, este güey, el Alfredame tenía el de la cucaracha, no, así, la conflita, así que, los patitos así, güey, la bicicleta, ¿no? Oye, hace años salía, ¿no? en MTV, parece, era Celebrity Deathmatch, algo así, sí, ese era, porque, pues decías tú, güey, se veían tiros tal y tal, o sea, algo así debían de inventar nuevamente, porque eran como bonitos de plastilina, sí, güey, el silvestre de salón contra Schwarzenegger, ¿no? Sí, estaba bien chido, güey, que usualmente también, ahorita con el movimiento de las redes sociales, pues los youtubers hicieron también sus eventos de pelea, y se están hablando vergazos internacionalmente, pero pues esta madre, o sea, ¿quién creen que van a ser unos vergazos en jaula, en un octagón? Mark Zuckerberg, William Musk, así como están ahorita, nada de entrenamiento. Yo creo que William Musk. ¿Por qué argumentos así? Le veo la cadencia. No, es que, ese güey está más guapo. ¿No te creas, güey? No, no es cierto. No, pues, pues, se me hace que trae más, trae más acá como que para tirarlo. Sí, chingadasos. Ah, pero Zuckerberg es reptiliano, o sea, pero no creo que meta. en la Face, me hace mucho ponerle jaula, ¿no? O sea, digo, ni modo que se van a hacer. Yo creo que si llegaran a subirse, dos putazos cada uno, y ya no van a poder moverse, ni para bajarse de esa madre, ¿no? Bueno, vamos a hacer pelea, exhibición, tres rounds con careta, así como ya los boxeadores que están bien parapléjicos. Porque hay boxeadores que inclusive se preparan, y yo creo que a los dos minutos ya están así de que... Sí, es que... Esa madre está cabrón. Está muy pesada. Y estos güeyes no se ve que hagan nada, nada. Si se agarran así ahorita en estos momentos, a lo mejor si ganan los must, ¿no? Hace que sí se ve más amarradillo. Pero porque es súper, es súper Mercedes como que... ¿En jaula o en exhibición en box tres rounds? En este momento, en este momento, en las dos, güey. ¿En las dos? Yo creo que Mark Zuckerberg tiene mejor condición, güey. Sí. El güey surfea. En ese sentido, yo creo que le puede aguantar más rounds si sabe llevar la pelea. Acá bien técnico, no. Bien Fighters on. Eres un estúpido, güey. Sí, sí, sí. Pero en el modo, si era morro de Amber Heard, ¡Ah, no, Fighters on! ¿No viste la vergüiza que le metió a Johnny Depp, güey? Se aguantó esa vergüiza, este bato no perteneceba con su... Amber Heard es la morra que se hizo chaca. Sí, sí, sí. En la carrera de... Tentó a su carrera, básicamente. Entonces, estoy preparado para que le den putazos esta. Sí, ya está, listo. O sea, mierda le ha caído, estoy subiendo. Bueno, pues ni pedo. Ahora, fíjate, hablando de lo que decía George, del celebrity de Deathmatch, y si hicieran un Mexican celebrity de Deathmatch, ¿a quién subiríamos, güey? Con que no suban al precio, porque de la presentación no pasamos demasiado. No, no, pues es que tendrían que subirlo con todo y... y el carrito ese no se... ¿Qué pasó? No, le sobrarían, güey, no, contrincantes al precio. Empezar, yo creo que el Loreto, el Loreto ahí. Oposición. Loreto y luego el Rosso. Así, Claudia Shelly con Sandra Cuevas, uf. Eso estaría bien sabrosote, güey. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que queremos? Unos vergazos. O sea, pinche Sandra es bien buena para mover la ropa. En el lado de las mujeres, la Lilith, ella yo creo que sería la campeoncilla y... Sí, está de buenos vergazos. Se me hace que es cabrón. Es la más arraba. Sonorense, güey, es sonorense la... No, y aparte es la más arraba. Sí, está cabrón. Y tira más Más hate Sí, está acabado Hay que lo organizen en el aeropuerto nuevo A ver si hay A ver si así va alguien a la verga Oigan, otras noticias El periodo infernal Llega a su fin Termina la zona de calor, llegan las lluvias A México, cabe mencionar que probablemente A Chihuahua todavía, ¿no? Se acaba el periodo infernal El Servicio Meteorológico Nacional Da este jueves por terminar la ola de calor Que ha dejado a México a punto de derretirse Vale, a ver, solo tenemos que sacrificar A cinco millonarios Pero si se acaba la ola de calor Ya no nos vamos a poder Tostar el ano Eso sí es cierto Con razón se metieron al agua estos güeyes Visionarios, güey A ver, corre, abrieron la ventana A ver, saquen la colita Vale, madre Sí les afectó el calor, güey, ¿no? A estos vatos que se metieron en el submarino, güey Porque la neta Si tienes un chingo de lana, güey Y ya tú ¿Qué problema tengo? ¿De qué me puedo morir, güey? No hay algo así Ay, cómo me gustaría morirme, güey Esos güeyes sí pueden ponerse la bala bien alta así ¿Cómo me voy a morir? Que trascienda, güey, así No mames Que haga esto en un lano, no, no, güey Y trasciendió, güey Un chingo internacional Y ahora con los pinches calorones Que han estado haciendo Cabrón, mamá Está cabrón Que vienes a cualquier lado con la cola, güey Y los sudantes ¿Qué ganas de un canto de pollo ahora? ¡No! ¿Qué ganas de ir a la casa sirviendo? Y tu mamá ¡Eh, hijo, hice caldo! Con tu mamá se metió caldo Yo voy al baño Y parece que fui a correr a la deportiva, güey O sea, sí está muy, muy enferma Los chingones la ropa, ¿no? La tiendes y se seca acá Caliente La pones, güey, agarras la otra Y ya está seca, güey Chupada, güey Yo como padre de familia, güey En esta época, güey, chingón Dura un chingo más el gas El óleo no se prende tanto, güey No, no se prende ni, güey Y con este calor El agua del tinaco ¡Mamá, güey! Le tienes que echar hielo a saltar, güey Sí, güey Sí, sí, sí Es la época en que sale agua caliente De los dos llaves Tienes que prenderle el aire al tinaco ¡Mamá, güey! ¡Es de hielo, no sé si vieron, ¿no? Sí, sí, sí Oye, tengo un excompañero del bachi Que es el dueño de Hielo Iceberg Patrocinamos Hielo Iceberg Hablando del Titanic Hablando del Titanic Hablando del Titanic Putazo Referencias a icebergas Entonces, este Platicando con él Me dicen que sí Que han tenido Hale hasta para Entrar por la Por la borda Porque Hielo y más hielo Y más hielo Y no se dan abasto O sea, se acaba En caliente Y hielo complicado La situación, o sea Oye, y efectivamente El hielo se acaba en caliente Se acaba en caliente Exactamente Cuando calienta el sol Así es Ahorita tenía que comprar una bolsa Al Oxxo Y había puras bolsitas de agua O sea, estaban derretidas O sea, no estaba aguantando Ni el congelador Esos botes Hay que ponerle el aire Al congelador Entonces Hay que ponerlo otra vez Amar, güey De hecho, estas más están muy frías No sé cómo lo lograste, Danilo Pero lo hiciste El calentamiento global no existe Miren Está frío esto Saludos a Donald Trump Saludos Los buenos memes Del Team Calor El Team Calor El Team Cola Sudá El Team Cola Sudá Así la raza, güey Dos esponjas yéndose canon Cada vez más, güey No, pero que me entiendan Solo no me juzguen Sí Papel de baño En el congelador Uf La gente que se asoleaba Se asoleaba el ano, güey Con eso lo contrastaban Igual y tienes Corres peligro Que te den riumas en el ano, güey Porque luego dicen Que cuando Tienes las manos calientes Y las metes en el hielo Te puede dar Una pinche riuma Imagínate Papel frío En la cola Se te implosiona el ano Una exfoliada Así te anda Bueno, si traes carchas Y Con hielito En las rocas Ah, no, en las rocas Bueno, bueno Ya fuera más acá Mojarle tantito, ¿no? Ah, claro Para que cuando salga Salga durito No, no No, no Bueno, bueno Continuando con las noticias Esta noticia la verdad Me impactó mucho Porque ginosasmo Al grado Al que llegamos, güey Dos clavellitas mexicanos Recurren a OnlyFans Para solventar sus gastos Ante la crisis del deporte Andrés Villarreal Y Diego Vallesa Buscan recaudar fondos Para sus competencias Internacionales Tras el forcejeo Con la CONAVE O sea, desde enero, güey Esta pinche asociación Dejó de darle fondos A los nadadores Porque, hijos, ¿saben qué? No tengo ganas, güey Tengo cosas más importantes Que hacer Como quitar el INE ¿Cómo quitar el INE, güey? Entonces estos, güey Estuvieron que abrir Un OnlyFans Para poder, pues Obtener ingresos, ¿no? Que es lo que pasa Muchas veces De que hay gente Boteando y así Digo yo Qué pinche necesidad, güey ¿Cómo es posible Que el deporte Lo que más deja Pues mejor Que vayan a Marco Rosquilla Para que les falten Las Krispy Kreme Y se pongan a vender Dona, ¿verdad? Y que no vayan La dona Exactamente Ya no quisieron regresar No quisieron Oye, aquí nos va toda madre Pues sí, sí, güey Oye, los entrenamientos De esos güeyes Están súper pesados Una sesioncita ahí De fotos Y la chingada La dieta Famosos elementos El rendimiento máximo Ahí con toda la libertad Del mundo A gusto Y es lo que te digo Mira, esos güeyes Tienen problemas De verdad, güey O sea, que necesidad De inventarte Problemas, ¿no? ¿A qué tal no Podemos descender En el océano? Güey Estos vatos ya no se pueden Echar ni clavados, güey Menos voy viajado A ver el Titanic Está muy cabrón, güey Pero pues el blado bueno Y se la pasan en el agua A gusto Se la pasan bien mojados Eso sí Pero bueno, allá Retomando Lo que viene siendo La noticia Para mí es como Por el lado fácil, ¿no? De vender su cuerpo Su integridad moral Malditos pecadores No, no te creas Pero pues No sé Habrá otras Otras maneras, ¿no? De involucrar A patrocinadores O una mamá Así Pues prácticamente Son patrocinadores También Olifán Sí O sea, no necesariamente Olifán se dedica A ese índole Pero me imagino Que esta vez sí Porque pues son atletas De alto rendimiento Están mamadísimos Y están caritas Sí Un poco de ambas ¿Qué tal si haces uno Olifán? Pero acá Casual No de acá Yo visando huevitos En el mañana Yo asolando melano Lo podrían hacer Pero no creo que Genere Eso sí Eso sí Pero pues imagínate Y si lograran Ser campeones Imagínate Entrarían en la historia Como unos campeones Pero no entrarían Al cielo Ni de pedo Porque Ya enseñaron Sus Bueno, no Creo que sean mis series No, no Si han estado Mamadillos A ver Pasa fotos Si hay foto Hay video No, la verdad No, la verdad O sea En ese sentido Yo también Si tuviera El financiamiento económico Y tuviera una relación Personal con estos vatos Pues decía Como que bueno Ahí te va Y no voy a ver Tollifans Pero Es una feriesilla Y de repente Sí, sí, sí Para apoyarnos Lo local Consuma local Consuma local Consuma local O sea Los almenos Bueno, continuando No sé Que quiero relatar Esta noticia La verdad Es que no sé Quien de aquí Se llama fan del fútbol Es que Es una pinche hueva De la chingada La pinche selección La opinión Sí, sí La opinión De un fan Herido Maltratado Vejado ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuál fue el último Prime de la selección? De acuerdo con el teacher ¿Qué sería? Como en el Mundial del ¿Qué sería el 50 ya? El Mundial de Chile 32 Chile Cuando pelearon Oye, si es como una maldición Yo me acuerdo De la selección De los 70's Para acá Que era de que La maldición Del quinto juego Sí Los penales Sin penales Tampoco pasamos O sea Hasta ahorita Sí No ha podido Avanzar Vencer Es más En algún momento Creo que a Estados Unidos Era Inferior A Estados Unidos Y ahorita Ya mamamos En aquellos tiempos En los 70's 80's Iba a la selección mexicana Y era un paseo 3-0 4-0 Es que Estados Unidos También antes Tiraban desde la media cancha Los penales O sea Como que quisieron Hacer su propio juego Y dijeron No, no nos va a salir Ya con el básquet Y con el base Y con el americano De medio vale 3 ¿No? Bueno Ahí la cuestión es ¿Cómo los Los gabachos Vieron la cuestión De la lana? De la lana Porque también Nuestros directivos Del fútbol mexicano Ven la pura lana Pero nomás Para ellos Nomás la de corto La de corto plazo Ey Entonces No No le metieron A esa madre Y ahorita Los gabachos Van a ganar El mundial Mucho antes De lo que Lo podamos ganar Los mexicanos No, es el quinto partido Llega hasta el mundial No, ellos ya llegaron Ellos ya llegaron A ese quinto partido En el mundial De Este De Corea No nos No nos eliminaron A nosotros A los mexicanos Y ellos Dos a cero Dos a cero Ellos fue Uno de pasaron En esa Sí, sí No, yo veo el mundial Hasta que juega México Y ya Bueno, no Cuando juega Brasil O sea No es Sí Veo tres partidos Y se chingó Se chingó Y así que tú dices Que jueguen Pues No, la neta Están Una mafia Están Sí Desde que quitaron El descenso Desde que quitaron A Diego Coca Que es la noticia esta Que Diego Coca Duró siete juegos En la selección mexicana Y lo mandaron A la chingada Porque nomás Perdió tres a cero En la copa ¿Qué es? La Nations League Contra Estados Unidos Ni le dieron chance De hacer un equipo bien Y dice No, pues la neta Declaró de que A él le dijeron Aquí están estos güeyes A estos no se puedes mover Entonces dijo ¿Saben qué? Mientras siga siendo Todo manejado por la tele Por empresarios privados El fútbol México Va a seguir siendo Mediocre Oye, ese dato es argentino Pues trae mucho grado Sí, güey ¿Se llama Diego Coca? Sí Tiene que ser familiar De Dieguito Sí, sí Y de Diego Maradona Sí Exactamente Y estoy casi seguro Que sí le gusta ¿Su apellido? Yo creo que sí El apellido El apellido El polvo, ¿no? Y de Palma Carniton Pero sí Alta que triste Es una mamá Yo creo que Siempre cambiar Al técnico, ¿no? Porque Casi estoy seguro Que va a haber ocasiones Que diga Todo el técnico No tanto Hay jugadores Que dicen Exacto Y luego que él Tiene los penales O que él Nos iría mejor Si mandáramos A la Sub-23 Pues ya ves ¿Qué fue la Sub-23 Que ganó Ah, no ¿Qué fue la Sub-21? La que ganó La Sub-17 Y luego No mames Y no salió nadie De ahí, güey Ahorita No, salió Bela Y fue de esa agnomeración Y lo valió ver No, pero hubo una siguiente Creo que también Giovanni De donde salió Carlos Fierro, güey Ah, sí ¿Eso también fue ganador? Sí Esos güeyes quedaron Mejores jugadores Goleadores, güey O sea, me acuerdo Que el güey Hasta vendado la cabeza Porque se metió Un vergazo Metió un gol de chilena Sí, sí La momia Bueno, no recuerdo Cómo se apellaba Pero A partir de ahí En el juego Que fue aquí En Torreón ¿Verdad? Que por cierto Yo soy de Torreón Soy de Torreón Yo soy de Torreón Entonces Estaba sacada En Torreón Porque los pendejos De Torreón Todos repiten, güey Porque los pendejos De Nacer Todos repiten, güey Todos repiten Sí Torreón, Torreón Ahí en Torreón Le pusieron El madrazo En la cabeza Y fue cuando Lo vendaron Y le pusieron La momia Y regresó Y metió gol Ya con la venda Sí, metió gol Con la Dos gores Y parece que se le quedó Porque de ahí Ya no lo he visto, güey Ya no se ha visto, güey Se acabó Se acabó, mi compa Ya se encofró el güey Piense que ahora Sí ese güey Ajá O sea No le fue bien Olvidó ponerse la venda Yo me pondría la venda Cada partido, güey Creo que ahorita Andan jugando acá Con el Altex Segundo turno Aquí en la 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 Oye, que de hecho El tío Se haría en despliego ¿No? Sacó acá una Campaña Como para reclutar Raza de los barrios Creo que los va a meter Para darles como que La oportunidad ¿Y cuánto les va a pedir? Van a ser A buenos chiquitos Ya sé Sí, creo que Va a ser como A una convocatoria abierta Y les va a dar La posibilidad A morritos de barrio De poder llegar a jugar A un No sé si van a hacer Un nuevo equipo Que chingados No, pues me imagino Que Mazatlán Pues ese es el equipo Ah, ese es el Sí, ese El Mazatlán FC Pues sería chido Que los llevaron A debutar En un partido En Estados Unidos ¿No? Ya estando allá Que se aparezcan A buscar Harley La chingada Sí, el sueño americano Sí, güey Yo me acuerdo Porque pasó Creo que en un equipo De Cuba De béisbol Se los llevaron A jugar Eso es a donde vayan Con salir A la verga Llegaron a Estados Unidos Mañana el juego Simón Los espero aquí A las 10 Bueno, que sí Sí, sí Ya, ya las dicen La mañana ya estaban Jalando, güey Igual, güey En una negociación Que hubo De Estados Unidos Con Cuba Pues mandaban Al pinche Superman Allá a Cuba Hacer una demostración Y hubo el pinche Superman Volando Ah, la chingada Superman Superman Y el güey paró Este Un tren Y dobló Un pinche riel Del tren Y hizo ahí Una demostración Bien cabrón De sus superpoderes Bueno, mis hermanos Cubanos Ya me voy Y cuando quise Volar No pudo, güey Ah, cabrón No despegaba, güey Lo que es Habrá que Criptonita Aquí No despegaba, cabrón Pues no va volteando Veinte mil cubanos En la capa Güey Es que los pinches cubanos Estaban cabrones Y más cuando estaba El general Castro, güey Cuando estaba El pinche general Castro Don Fidel Don Fidel Castro Que los pinches discursos Más largos Que las mañaneras Del peje, güey Ahí viene la Viene su escuela Entonces Levantó la mano Un camarada Compañero Castro Compañero Castro Tengo hambre Y volteó Y no, no lo peló Y sigue hablando Con a los veinte fierros Compañero Castro Compañero Castro Tengo hambre Ah, trágame Si fue lesionada ¿Qué dices tú? Tómate un litro de agua No, pero yo tengo hambre Tómate un litro de agua Tómate otro litro de agua Tómate otro litro de agua Ahora sigue a comer No, yo estoy lleno Él no tenía hambre, güey Tenía sed O que tú tenías de la sed Yo también tengo sed Salud 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 Sí, sí Pues casi, casi le hizo Como el güey que quería curar El cáncer con agua ¿No? Saludos al frío Era el frío ese güey, ¿no? Era el frío Claro No tiene cáncer Usted tiene sed Le falta agua a sus venas No mames Usted no tiene el titánico Usted tiene chequeo Ay, ay, no, no Y pues bueno, eso fue Todo por el día de hoy Espero les haya gustado mucho este episodio Haber uno de la semana ¿Dónde los podemos seguir? ¿Dónde van a estar? ¿Qué rollo? Publicidad pagada aquí Eso, chingón Muy bien Yo tengo ahí mi TikTok El teacher C-U-U Para que me sigan en En TikTok Si son ustedes tan amables Ojalá hubieran sido gemidos, George Ya sé, güey Vamos en memes Arroba George Aguilera11 TikTok también TikTok también Apenas empezando ahí, ¿verdad? Uno de hoy Uno de hoy Este Las chavis Y de ahí pues nos conectamos a lista y todo Excelente Sí, así ¿Qué se viene? Como Insta ¿Se vienen cositas? Se vienen cositas Espérenlas No, en Insta como Luis Enseado Fuentes Y en TikTok como Historias de Uber C-U-U también ¿Historias de Uber? Historias de Uber ¿Y qué subes o qué? Historias de Uber El nombre cumple, güey Sí, aunque historias Lo que dice es lo que hay Historias de Uber Este, ¿qué se viene? Como aquella historia que tuviste allá en Villajuares, ¿no? Es hasta ahí también Se me hace Excelente Se la recomiendo, Rosa Sí Enrompedor Vienen Pues eventos así próximos Tenemos a Quiroz Solini Iván Mendoza Me parece que el 18 de Julio Vienen por acá Están pendientes en las redes también de Casa de Mentes Este, para final de Julio Más o menos para el 29 Tenemos el próximo show de Consume Local Y pues ¿Dónde acaban de estar? ¿Dónde acaban de estar? Estos dos genios de la línea de eruditos Adelantados a su época Bueno, un poquito Ahí en el corner Sí, no, Rosa Si no estuvieron ahí Aparten sus boletos para la próxima vez La neta sí la reventaron muy caro Estos dos Ese me viene perdido Me quedé yo implosionado Implosionado Sí, esperamos que se arme otro show pronto ¿Tú tienes planes, George? ¿Hacer uno en solitario? Eh, pues probablemente un mes Un mes y medio a lo mejor Hacemos algo ahí Ahí mismo Vamos a ver Ahí les estaremos avisando a todos En las redes, sí, ¿no? También a ver George No, George Teacher ¿Quién se viene? Pues andamos acá en pláticas con el licenciado A ver si Si nos acompaña, George En un aventito que queremos hacer acá De manera Underground Particular Underground Para implosionar la comedia Órale Claro Muy bien Pero no va a haber nomás cinco personas ahí, ¿no? O sea, la idea es que Eh, no Queremos que haya jodido seis Bueno Está mejor, ¿no? Sí, sí Que se acomplete un seisito Sí, sí Para un seisito, tranquilo Como aquí Si eso no pega Pues espérenle Lonely Fans Sí, sí estamos a punto de llegar a eso No Imagínate Estas finches caras Eso fue todo por esta semana Nos vemos las siguientes Si todo sale bien Denle amor a estos güeyes Dense amor a ustedes Y nos vemos Bye Chau Chau Gracias por ver el video.